Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal Mibatey TV. Bendiciones para todos. Señores, en el día de hoy, martes 28 del año 2024, vamos a tocar un tema muy sensible. Sensible en el sentido muy conmovedor. Nos han llegado varias quejas del Ministerio de Educación, donde muchos jóvenes hoy que quieren emprender sus sueños, que han estudiado en diferentes colegios y directores se han ensañado con ellos y le han cerrado la oportunidad y lo tienen en un limbo educativo. Pero vamos a hablar en el caso específico de la joven Bernardo, de la directora Nuri Jiménez, quien aspiraba a regidora por un partido que la quería llevar a ella a representarle. La joven Perla Estefany Bernardo. Señora directora, usted ve cómo usted aspiraba a regidora. Si ganó bien, usted actualmente es la directora de la funeraria municipal de los frailes segundo. Usted, ¿cómo ha logrado ahí? Nadie le ha apagado su luz para brillar. Ahora, esa joven que ha ido varias veces al Ministerio de Educación, porque a usted le han cerrado el colegio, porque quizás usted no llenó la expectativa de lo que exige el Ministerio de Educación con su matrícula educativa, y ella no es culpable. Creo que es una falta como de sensibilidad humana, retenerle la documentación a esa joven. Le hacemos un llamado al Ministerio de Educación, a la señora Nuri Jiménez, directora del colegio El Buen Pastor, que le haga conseguir sus documentos a esa joven. Y póngase usted en los zapatos de ella y de su familia. Piense usted que hubiese sido a uno de sus hijos que le hiciesen eso. Mantener a una joven en el limbo educativo, donde hoy tiene sus sueños en las manos de usted, y usted se burla de eso. Usted se engrandece ver que ella está sufriendo. Mi mayor respeto para la edad que usted tiene, pero creo que usted debe ser un poquito más sensible con esa joven. O sea que a la joven, a la joven, pues, Stephanie, Perla Stephanie, que usted le haga conseguir sus documentaciones, que ella pueda acudir a la universidad. Atención, Ministerio de Educación, tomen carta en el asunto, por favor. Y quisiéramos que la joven nos llame dándonos las informaciones de que ya sus problemas se han resuelto. Muchísimas gracias. Señores, en otro tenor, eso que ustedes están viendo que está pasando ahí fue que en el día domingo 26 de mayo sorprendimos a una nacional haitiana o a unos nacionales haitianos. Bueno, pues, haciendo unos vertederos improvisados frente a una casa de familia, a unas personas vulnerables. Las mujeres viven a unos, a un kilómetro de distancia. Señores, escuchen eso. País, ¿hasta cuándo? Las mujeres viven a un kilómetro de la casa de Sabana, eso pasó en Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata. Camino a Mataseco, por la, por el camino a Mataseco. Señores, recogen las, las basuras de su patio y van y se la ponen en la puerta de una familia dominicana. No sabemos a dónde ir. Les hemos llamado, le hemos hecho llamado al ayuntamiento municipal en el municipio de Sabana Grande de Boyá. Esto es un cero a la izquierda. Ahí nos dan respuestas. Se hacen de la vista gorda. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué las personas decentes, las personas humildes, las personas que hay, que, 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 que no, que no se meten con absolutamente nadie y toda la gente tratan de humillarla? Esa señor, esa mujer, las personas tenían la hora exacta cuando esas mujeres vienen a botar la basura, que eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde. Ahí nos presenciamos con nuestra cámara y nos mantuvimos a escondidas, porque las querellas eran reiteradas. Cuando la mujer, la mujer nos alcanzó a ver, salió corriendo, pero ese saco que ustedes vieron ahí fue un saco de basura que le echó a esa señor, a esa persona. Señor, ustedes pueden imaginar adentro de esa, de ese saco hay un animal, un animal muerto. Hay un animal descompuesto. Nos volvieron a llamar hoy que nosotros fuimos a ver la situación de cómo viven esa gente. Está lloviendo. Ustedes pueden imaginar una persona en una parte que es un poco de bosques y ustedes ven como esa mujer, esa mujer de nacionalidad haitiana, que está a un kilómetro de esa persona, recoger la basura de su casa, sus desechos sólidos y van y se lo ponen en la puerta de la casa de esa gente en el municipio de Sabana Grande de Boyá. ¿Hasta dónde? ¿Por qué no hay como esa, esa responsabilidad de las autoridades? Y por eso, cuando nosotros presentamos temas así, la gente dice que es que nos ensañamos. No es así, señores. Es que las quejas nos están llegando de todos sitios del país. Nos llegan quejas de Baní, nos llegan quejas de la terrena, nos llegan quejas de Higüey, nos dejan quejas de la romana. Es en todo el territorio dominicano que nos está llegando la queja de muchos nacionales haitianos haciendo cosas indebidas y trayendo intranquilidad en muchas familias de la República Dominicana. De manera breve también, atención República Dominicana, atención la frontera, atención país. Señores, hay un grupo de nacionales haitianos diseminados en diferentes puntos del país, están tratando de traer intranquilidad a los dominicanos para tergirversar lo que está pasando, desviar la realidad de Haití y decir que son los dominicanos que lo están haciendo. Ojo con eso, ustedes lo están viendo en todo el país. Higüey es el punto y Dajabón son los puntos que están apareciendo los atropellos contra dominicanos y para decir entonces, desviar la realidad de lo que está pasando y de la intervención que va a haber en ese país. También estuvimos escuchando en el día de ayer el retraso de las tropas kenianas que pretendían estar desde el domingo en Haití y que supuestamente no han llegado porque la situación no llena la expectativa. La pregunta que nos quisiéramos hacer, ¿qué es lo que piensan? ¿Era para un resort que iban? ¿Era para una casa con aire acondicionado? Hoy no es el país que Haití ni se sabe ni se le dice país porque existen personas, solamente en Haití existen las piedras y algunas de las personas que existen y que están en la supervivencia. No han llegado las tropas, los 200 sí están ahí, los aviones están, pero lo que se esperaba en el vecino país no ha llegado todavía y nosotros les estamos dando seguimiento de cerca y que supuestamente que no han podido llegar porque las condiciones no están dadas para estar en Haití. Una pregunta, ¿y a dónde era que creían que venían? ¿Era tumbarle coco, a cosechar café o a bañarse de perfume o enfrentarse a las pandillas haitianas? Son cuestionamientos que nos hacemos nosotros y sabemos que son respuestas que se quedan en el limbo. Muchísimas gracias a cada una de las personas que nos siguen a través de esta plataforma. Dale me gusta, comparte el video, activa la campanita de las notificaciones, ayúdanos a llegarles a más personas. Sabes que tu respaldo es de suma importancia para nosotros. Bendiciones para todos y todas. Bendiciones para todos.